Otro parche de emergencia llega a Windows 10. Las conexiones a internet son muy utilizadas por todos los usuarios. Más en concreto, la conexión Wi-Fi es importante para las laptops y teléfonos móviles. Y por supuesto, también existe la posibilidad de conectar Windows 10 a internet por medio de Wi-Fi. Pero si bien, varios usuarios han estado experimentando problemas con sus redes Wi-Fi. Y todos estos problemas se presentaban con las redes inalámbricas protegidas con WPA3. Y ya sé que te estarás preguntando qué significa el protocolo WPA3. Pues rápidamente te puedo decir que las siglas WPA son las siglas en inglés de Wi-Fi Protect Access. Que en español sería un protocolo de seguridad utilizado para redes Wi-Fi. WPA3 será, como su nombre lo indica, la tercera revisión mayor de WPA. Y es que el protocolo de seguridad para redes Wi-Fi WPA3 llegó para reemplazar al anterior WPA2. Que ya no se puede considerar absolutamente segura. Ahora, las redes WPA3 podrán impedir que los dispositivos que solo soportaban WPA2 se conecten. Y es que ahora el cifrado será de 192 bits en vez de 128. Lo que significa que tener una conexión Wi-Fi con la protección WPA3 puede llegar a ser incluso mucho más segura. Aunque la clave de la conexión Wi-Fi no lo sea. Y actualmente es el protocolo recomendado. Aunque no todos los routers lo ofrecen actualmente. Pero irá creciendo de forma progresiva a lo largo de estos años. Pero ahora sí, regresando al tema en Windows 10. Había un conflicto con este nuevo protocolo de seguridad en redes Wi-Fi. Y muchos usuarios no sabían por qué. Ya que no terminaba de funcionar todo correctamente. Y es que el nuevo protocolo de seguridad WPA3 estaba relacionado con el problema. Por lo que Microsoft ha lanzado un parche de emergencia. Todo esto fuera del paquete habitual de actualizaciones de seguridad. En este caso bajo el nombre KB51028. Y es que este parche soluciona todos los problemas de conexión Wi-Fi. Al conectarse a una red inalámbrica protegida con el nuevo protocolo WPA3. Por lo que si estás experimentando este problema. Te recomiendo que vayas a buscar esta actualización desde ahorita. Y es que este problema está presente con la llegada de actualizaciones acumulativas de Windows 10 1909. Y todo esto lo provocó un parche. Y los causantes de este problema fueron exactamente la actualización KB4598298. Que llegó el 21 de enero de este año. Y también lo causó la actualización KB4601315. Que se lanzó hace algunos pocos días. Más en concreto el 9 de febrero. Y es que estas dos actualizaciones son causantes del temido problema. Y si digo temido problema. Y es que básicamente el fallo hacía que el dispositivo mostrara el temido pantallazo azul de la muerte. O Blue Screen of Death. Todo esto cuando intentaban conectarse a una red Wi-Fi protegida con el nuevo protocolo WPA3. Microsoft explicó en su web lo siguiente. Es posible que reciba el error de detección con una pantalla azul. Cuando se intente conectar a una conexión Wi-Fi Protect Access 3 o WPA3. Es más probable que encuentre este problema cuando se vuelva a conectar a una red Wi-Fi. Después de haberse desconectado. O cuando se despierte de la suspensión o la hibernación. Y además del parche. Microsoft nos da algunas soluciones para poder mitigar este problema. La primera solución pasa por actualizar la versión de Windows 10 a la versión 20H2. La segunda pasa por conectarse utilizando el protocolo de seguridad anterior. Es decir WPA2. Algo que requiere reconfigurar tu router. Aunque no es muy recomendable. Finalmente se indica que no tendremos estos problemas si nuestra conexión es mediante cable. Así que si estás teniendo problemas con tu conexión Wi-Fi. Lo que te recomendamos primeramente es buscar la actualización para poder solucionar este problema. Si aún no te llega. La solución que te quedaría es actualizar tu Windows 10 a la última versión. Y si no quieres hacer eso. O ya la tienes. Puedes reconfigurar tu modem. Para seguir utilizando el protocolo WPA2. Así que recuerda que si quieres tener tu Windows 10 completamente estable. Lo ideal es esperarse a que las actualizaciones tengan un poco de tiempo. Esto para cerciorarse de que no ocurrirán problemas con tu equipo. Así que déjame en los comentarios si tú actualizas tu Windows 10 al instante. O decides esperarte unos días más. Cuéntamelo en la parte de abajo. Y los mejores comentarios aparecerán en el próximo video. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que han dado al canal. Recuerda que si te gustó este tipo de videos. Dejad tu like y suscribir. Ahora sí. Yo soy Master. Y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!